seguimos, seguimos con el tercer vídeo de gestión de proyectos, el día de hoy vamos a ver nodos y conexiones, recordar que ya hicimos nuestro Gantt, está todo listo el Gantt, recordar que los tiempos tienen que ser los mismos, los tiempos de duración 67 en el Gantt, también 67, y al final les abrir un poquito los nodos, tiene que tener cierta secuencia, cierto secuenciamiento, que es el que vamos a revisar acá, acá no me fijé mucho en la secuencia del nodo, para ser honesto, pero aquí sí lo vamos a ver, acá sí, entonces acá vamos a ver dos cosas, nodos y conexiones, que creo que es muy importante ver un ejemplo de cómo conectar, cómo hacer los nodos, entonces vamos con este ejercicio, que espero les ayude un montón, por ejemplo, acá tengo mi actividad A, ya no le puse pues este nombre, no, así nomás, no es necesario, estaré 1, 2, 3, 4, 8, ya, está bien, entonces acá tengo los días 4, entonces lo que voy a hacer es copiarme nada más el nodo, no, voy a copiar algunos, este, no, tú no, solamente tú y tú, y un nodito por acá, y este de aquí, me lo copio, para no demorar tanto, no, ya está, ahí está, nodo 1, nodo 2, vamos a ver, este sigue siendo la A, no, sigue siendo la A, que me la copio, me copio los dos, mejor, ya está, me copio los dos, y ahí va, pero en este caso no es 7, sino es 4, 4, cierto, es otro ejercicio ya, 4, la B dice, viene de la A, la B viene de la A, entonces yo que le voy colocando, pa, 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 aquí, la B, tu, 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 que no sea tan largo, no, la B viene de ahí y dura 3, ya, hasta ahí todo bien, pero la C dice, también viene de la A, entonces allá, hay otro, que también está por acá, entonces me voy a estirar un poquito por acá, ok, para colocar la C, ok, la C, me coloco ahí y me copio este para colocar el tiempo acá y acá el texto también, para colocar aquí el, está pegadito, está muy pegadito, este lo voy a bajar un poco ahí, bien, ahora sí, ya está, este sería la C y este serían los días, ¿está bien? Ahí está, vamos a la D, la D dice, la D dice que viene de la B y la C, ¿bien? Este es un fastidio, ¿ya? La D, a ver si te entiendo, ya, ojo, atención acá, el típico problema que vamos a tener, este problema es típico, la D, la D, ya, la D, voy a colocar otro nodo por acá, que debería ser este nodo, donde inicia D, ¿sí? Voy a ponerle nodo 3, y ven que los nodos normalmente van avanzando de inicio a fin, ¿no? Y hay una secuencia en el nodo, en el nodo, 1, 2, 3, de izquierda, vamos a decir de izquierda a derecha, ¿no? De inicio a fin, están avanzando casi, casi correlativo los nodos. Ahora, las actividades, la D me pide que sea después de B y C, pero B y C es esta, entonces, tendría que hacer esto, mirad, pa, y pa, ¿ok? Tendría que hacer eso, y con eso estaría cumpliendo, pero eso como que no, si bien es cierto, está, yo creo que está correcto, ¿ok? Yo creo que está bien, está correcto, pero, este, digamos que hay ciertos, ciertas, este, reglas, vamos a decir, respecto a la secuencia en nuestro pair, que no se hace así. Para evitar este, esta cosa, voy a regresar, hacemos lo siguiente, a uno, sí, lo vamos a poner, ¿ya? A uno lo ponemos, voy a elegir el B, entonces, al B, sí que vaya directo, el B que vaya directo, ahí está, el B va directo, el B va directo, y el 3 yo lo voy a poner acá abajo, pero la C, si yo lo vuelvo a poner, va a ir encima, ¿sí o no? Entonces, no, 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 la C, mira lo que voy a hacer, la C lo voy a poner por acá, la C lo pongo abajo, un poquito más, más abajo todavía, más abajo, y voy a generar otra flecha, ¿sí? Esta se le denomina una actividad ficticia, una actividad que en realidad no existe, por eso es ficticia, pero yo la estoy colocando nada más que para que pueda dar la vuelta, nada más, ¿sí? solamente por eso, solamente por, sí, solamente por eso, quiero que dé la vuelta y que la dé bien, entonces, hago así, ya, ya se unió, entonces voy a crear esta línea, mejor, mejor dicho, esta flecha, pero lo que voy a hacer es, ponerla, desde el punto de vista, apunteadito, así, la apunteada, voy a utilizar la apunteada, y a esta, también la voy a nombrar, ya, pero se va a llamar, C prima, con la posta, C prima, es la C prima, sí, C prima, ahí, C prima, encima, y también tiene un valor, oye, pero si no existe, ¿cómo le vas a poner un valor? o sea, ¿por qué le vas a poner días? no, no le voy, le voy a poner un valor, pero sabes que va a ser cero, entonces, como no le agrega ningún día, no ha pasado nada, es como si no existiera, solamente está existiendo, para dar la vuelta a la C, ¿ok? nada más que por eso, eso se llama una ficticia, ¿ok? con este tengo mi ficticia, entonces yo ya estoy acá, en la D, y voy a arreglar los nodos, ¿no? para que se noten bonitos, este tendría que ser nodo 4, ¿ok? están viendo los nodos, ¿no? de izquierda a derecha, que vayan teniendo sentido, de izquierda a derecha, nodo 4, voy con la E, la E dice que sale de la B, ¿si lo notan? la E sale de la B, pero la B está conectada, ya la D, señor, ay, ay, ya tiene razón, la E ya está conectada, entonces, entonces, ¿qué hago, señor? ah, está bien lo que has hecho con la ficticia, pero en este caso, como hay una tarea, que va a salir de la B, pero la B ya está ocupada, vamos a hacer lo siguiente, simplemente, hago así, mira, este tendría que ser 5, ¿verdad? así, ¿ok? voy a hacer un cambio, ya, voy a hacer un cambio, a la B, la voy a colocar acá abajo, a este le pongo 3, y a este le voy a poner, eh, 3, 3, 3, 3, no, ¿qué estoy haciendo? pa, 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 ya, ahí, estaba ahí, ¿ok? ok, estaba así, entonces, vamos a hacer lo siguiente, para, la C, A, aquí, estábamos, B, los dos vienen de A, B y C, ya, B y C, estoy cumpliendo con la D cumplo, hasta ahí todo bonito, pero voy a tener otro problema acá en la E, que dice que sale, de la B, ¿no? como la E sale de B, entonces, yo voy a hacer lo siguiente, voy a romper esto, voy a romper un ratito, ahí, voy a romper esto, ok, porque la ficticia, yo la he sacado, de C, ok, yo la he sacado de C, entonces, voy a tener que arreglar esto, porque parece que la ficticia, va a salir, pero de B, ¿sí? que cualquiera de las dos puede tener la ficticia, cualquiera de las dos, voy a hacer lo siguiente, voy a dejarlo como estaba, ¿ya? para copiarlo, lo voy a copiar para que vean la diferencia, yo tomé la C como ficticia, pero pude haber tomado también la otra, cualquiera de las dos puede haber sido, ¿ya? y creo que me conviene tomar la otra, ¿por qué me conviene tomar la otra, señor? porque aquí ya me compliqué, porque me está diciendo que para la E tiene que ser B, pero ya no puedo, porque ya acá está la D, pues entonces, ya me complicó la existencia, ¿qué voy a hacer? voy a tener que hacer la siguiente, la B, la voy a poner para arriba, voy a soltarla de acá, y la B es la que va a ser mi ficticia, entonces, mira lo que voy a hacer, simplemente voy a hacer un cambio, nada más, porque cualquiera de las dos, pudo haber tenido ficticia, cualquiera de las dos, cualquiera de las dos, y yo elegí la C, pero dada esta nueva, este, precedencia, me conviene que sea la B mejor, ¿cómo así? vamos a ver, la C prima, en realidad va a ser la B prima, mira, voy a cambiarlo, la B prima, y el 0, va a seguir siendo 0, y la B, va a estar acá, y la B es 3, sigue su 3, y la C, que antes, se conectaba con la D, a través de la ficticia, se va a conectar, ahora directo, o sea, lo mismo que estoy haciendo acá, es, las dos son idénticas, sí, las dos son idénticas, pero a diferencia, ya yo acá tendría la B libre, ¿sí? ¿por qué tiene la B libre ahí, si no parece que está libre? Así la tengo libre, mira, voy a cambiar esto por acá, y esta, la primerita que yo tenía, la voy a poner acá, y me quedo con esta de acá, y voy a trabajar con esta, la de arriba, quedó ahí, veremos, ¿por qué la tengo libre? Porque esta que le sigue, es una ficticia, esta es una ficticia, acuérdate, es una ficticia, entonces, como es ficticia, no pasa nada, ¿no? Es una ficticia, yo podría continuar, ahora con este, después de la B, y después de la B, sigue, en sigue, la E, entonces, ahora sí puedo, colocar nieve, ¿ok? La anterior, casi, casi, pero no, esta es la E, y la E, ¿cuántos días tiene? A ver, aquí me dice, ¿cuántos días? Nadie me dice, dos, la E tiene dos, lo dejo ahí, ¿ok? Lo dejo ahí, y la F, la F, hace otra complicación, no, la F dice, D y E, pero D y E, sí están, ¿ok? ¿no? D y E están, pero abajo, maliciosamente, este ejercicio dice que después de la G, viene la D, ojo, petaña y ceja, después de la, ¿no? después de, después de la D viene la G, entonces, me va a pasar lo mismo, ¿ah? Mira, me va a pasar lo mismo, yo debería elegir entonces, creo que, la E, ¿no? voy a agarrar la E, para ser ficticia, entonces, para la F, D y E, para la F, D y E, entonces, ¿qué hago? Voy a hacer lo siguiente, voy a poner acá, un circulito, para, pam, pam, y voy a hundir, ¿no? pam, entonces, este también, lo diría, pam, ahí, la D, y la D, ¿cuánto tiene? Cuatro, ¿no? A ver, hasta ahí, vamos a ver si estamos bien, cuatro, pero, la G, quiere la D, entonces, pero la D, ya la puse acá, pues, si yo pongo acá la G, que, para serles honestos, funcionaría, esto podría funcionar, ¿no? Esto podría funcionar, pero, genera una pequeña confusión, ¿no? Porque yo voy a colocar acá, voy a colocar acá la G, ¿cierto? Voy a colocar la G, voy a colocar la G, si coloco la G aquí, ¿no? Yo podría, o se podría entender, se podría entender, que tengo que hacer la E, y la D, para la G, y no es así, ¿verdad? Porque solamente, está este, quiero decir, en tu GAN, en tu GAN, no habría este problema, pero en el PER sí, en el GAN no, ahora, si tú desarrollas todos los tiempos, como en el video anterior, tampoco tendrías problemas, acabarías en el mismo tiempo, pero visualmente, no te digo en los cálculos, ¿eh? Pero visualmente, podría alguien confundirse, ¿ok? Visualmente, nada más. Entonces, para evitar ese posible error, visualmente, no en los cálculos, porque si tú lo calculas, así como está, te va a salir igualito. Ya yo lo he hecho un montón de veces, sale igual. ¿Ok? Sale igual. Pero, pero, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiarlo. Para ir con este tema, justo estamos en nodos y conexiones, así que estamos viendo nodos y conexiones. Entonces, vamos con la G. la G solo de la D. Entonces, como la G solo de la D, yo lo separo, y este bajo para acá. ¿Ok? Porque solo viene de la D. Entonces, como solo viene de la D, ya tranquilo, no pasa nada, lo ponemos así. Pero la E también entra. Entonces, ¿qué hacemos? Para no confundirnos, ficticia. ¿No? Entonces, hacemos ficticia. Otra vez ficticia. Solamente para que se entienda la cosa. Ya me olvidé. La F, ¿no? Faltaba la F. Acá, yo hablando de la G. Este era, no, la G está bien acá, pero, voy a poner acá una F. Una F, una F, que viene de la D y la E. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esto lo hago un poquito más corto aquí. Un poquito más corto. Y acá va a haber una F. ¿Ok? Una F. Aquí va a ir una F. ¿Cierto? La F va acá. La F va acá. Y la ficticia va a venir de la D. Y con eso estaríamos cumpliendo este nodo, obviamente, un poco más acá, ¿no? Para que tenga, digamos, cierto sentido. No vamos hacia atrás, vamos hacia adelante. Entonces, este nodo, un poquito acá, el nodo va a ser. separen el nodo va a ser. ¿Ok? Vines en la F. Y la F viene de la D, ¿no? De la D y la E. 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 ¿Ok? Y este sería B'. Este sería B'. Y su valor otra vez sería cero. No tiene valor. Simplemente es un acomodo para evitar el error visual, ¿no? El error visual que podemos tener. Y ya está. Ya lo tengo. La E va a la F. Está cumpliendo esta. ¿No? Y la D también va a la F. También cumple por acá con la ficticia. Y la D se va a la G directamente, ¿no? Y ya están cumpliendo todas. Y la H junta la F y la G. Acá sí yo puedo juntar las dos. ¿No? Y hacer otro nodito. Y ahorita revisamos los nodos. ¿Ok? Y ahorita vamos a revisar los nodos. Que estén cumpliendo también una orientación correcta. ¿Ok? Una orientación correcta. Para que todo quede bonito. Ya está. Este sería la H. Este sería la H. Y un nodo más. Y ahorita revisamos la numeración. Para que quede bien. ¿Ok? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. Este podría ser 5. ¿No? Y este que está un poquito más a la derecha va a ser 6. Este que le sigue debería ser 7. Y este último obviamente sería 8. Recuerda que F viene después de la E y la D. Por lo tanto, la hemos colocado un poquito más a la derecha. ¿Ok? Orientándolo un poquito más a la derecha. Este es G. El tiempo de G es GGG3. Aquí es 3. Y por acá es 4. Yo creo que con eso no tengo todo. Si no, falta acá la F. Voy a mover un poquito acá. Y por aquí su tiempo que sería 3. ¿Ok? Y así quedaría entonces digamos la orientación de los nodos. Ojo con la orientación de los nodos. Y cómo se van a ir conectando las actividades. ¿Ok? Cuando tengas esos cruces ten en cuenta de colocar una ficticia para dar la vuelta. ¿Ok? Vamos a trabajar así con ficticias. ¿Ok? Entonces eso sería todo. Vieron que empecé con este camino. No funcionó pero luego hicimos este cambio. Así que espero que les haya gustado y que les sirva ¿no? Más adelante para resolver esas conexiones y cómo enumerar los nodos. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez. Nos vemos en otra oportunidad. No te olvides de darle pues un me gusta un pequeño comentario ahí para seguir subiendo más videos. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.